En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Jesús, ruega a nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que la ley es un camino pedagógico, y se puede resumir lo que quería la ley, la ley de Moisés, con una frase muy sencilla. Esa multitud de prohibiciones y de castigos, esa norma drástica, tiene un único propósito, y es que el mal sepa feo, que hacer el mal tenga consecuencias, y que las consecuencias sean duras, sean graves. La ley va conduciendo poco a poco al pueblo, al reconocimiento de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. La ley trae restricciones en cuanto a los tiempos, los lugares y las personas, y va enseñando el misterio exterior, tú eres criatura y Dios es creador. El misterio interior, el corazón humano es insondable, y el misterio de la vida misma es un camino de obediencia, es decir, déjate guiar, no pretendas imponer tu criterio en todo. Esta es una manera muy práctica de ver en dónde está, digamos, la gracia, la propuesta de la ley. Pero hoy queremos concentrarnos en una parte muy específica, que es la que tiene que ver con el sacerdocio. ¿Cómo surge el sacerdocio? ¿Qué evolución tiene? Personalmente, mis amigos, encuentro muy interesante este tema, porque cuando uno se acerca al Antiguo Testamento, es como ver el misterio sacerdotal surgir poco a poco, no como una cosa que está hecha y mandada, sino más bien como una especie de planta, podríamos decir, así como una planta se va desarrollando hasta dar sus mejores flores y sus frutos sazonados. Así también, en este recorrido por el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo el sacerdocio no empieza ya hecho, no está hecho desde el principio, sino que tiene toda una evolución, es también parte de esa misma pedagogía con la que Dios va guiando a su pueblo. No se nos olvide, hermanos, aquel texto que tenemos en el prefacio de la plegaria eucarística cuarta, por medio de los profetas, fuiste educando a tu pueblo en la esperanza de la salvación. Ahí aparece esta idea de la pedagogía. Y es interesante ver que la formación, la evolución, el crecimiento de la figura sacerdotal, es parte de esa pedagogía de Dios. Sacerdotes han tenido todas las religiones, y hay unos elementos que son comunes. Vamos a partir de ahí, podríamos decir, vamos a partir del hecho antropológico del sacerdocio, y vamos a ver cómo esto va evolucionando y adquiere características absolutamente únicas en Israel. Otra pregunta que tendremos que resolver a lo largo de este día es, ¿qué pasó con ese don del sacerdocio? Porque evidentemente las figuras sacerdotales que encontramos en la época de Cristo no parecen muy representativas de lo que estamos diciendo. Hombres como Anás y Caifás tuvieron una implicación directa en que Jesucristo fuera traicionado, aprisionado, torturado y muerto. ¿Por qué sucede eso? También la explicación tenemos que encontrarla en el camino del sacerdocio por el Antiguo Testamento. Pero empecemos por los elementos comunes. Estos elementos comunes son, en primer lugar, el sacerdote es una persona separada del resto del pueblo. Es decir, en la inmensa mayoría de las culturas, el sacerdocio no es algo que cualquier persona ejerce en cualquier momento. De hecho, cuando Lutero viene con la idea de que no se necesita un sacerdocio ministerial, podría decirse que esa es una novedad que él está introduciendo. Una de las guerras de Lutero fue precisamente esa, quitar el sacerdocio ministerial. Para él el clero era un invento humano, por así decirlo. Pero entonces son tres elementos que vamos a ver en todas las religiones, o en la inmensa mayoría de las religiones. El sacerdote es una persona aparte. Segundo, el sacerdote tiene una función de puente, puente con lo sobrenatural, puente con los dioses, puente con las fuerzas de la naturaleza. El sacerdote es puente, o si vamos a utilizar una palabra un poquito más sofisticada, es pontífice. El sacerdote es pontífice. Y en tercer lugar, el sacerdocio ha estado siempre ligado a los sacrificios. Elección, puente y ofrenda de sacrificios. Son tres elementos que aparecen en los sacerdotes en todas partes. Precisamente el sacrificio, lo dice la carta a los hebreos, no todo sacerdote es elegido para ofrecer oblaciones y sacrificios. La palabra sacerdos y la palabra sacrificium están relacionados. Sacerdote, escrito sacerdote, por supuesto, sacerdote, por supuesto, sacerdote quiere decir un lugar sagrado. Locus sacerdote, es un lugar sagrado, es un lugar distinto. Entonces, sacerdote y sacrum están conectados, lo sagrado. Y lo sagrado es lo que sirve de acceso al misterio, a lo sobrenatural, a lo divino, a lo misterioso. Entonces la palabra sacrificium está conectada por supuesto con sacer dos y está conectado con hacer sagrado algo. Literalmente la palabra sacrificio quiere decir eso, quiere decir hacer sagrado, sacrum facere, hacer sagrado algo. La idea de los sacrificios parte de una noción muy natural en el ser humano y es que si yo quiero obtener algo, tengo que dar algo. La idea original de los sacrificios es esa, yo doy algo, por ejemplo un animalito de mis rebaños, doy algo y obtengo algo. Es decir que el sacerdocio en las distintas culturas surge dentro de una lógica de transacción, una lógica que consiste en que yo doy algo y obtengo algo. Entonces el sacerdote es usualmente alguien que a nombre de la comunidad está pagando un tributo, está ofreciendo algo a nombre de la comunidad para recibir algo. Normalmente en las transacciones hay una proporcionalidad entre lo que yo tengo que dar y lo que yo quiero recibir. No voy a pagar el mismo precio, que se yo, por una camisa o por un automóvil. Si quiero algo más valioso, tengo que dar algo más costoso. Esta idea de los sacrificios, de la proporcionalidad de los sacrificios, está muy presente en las religiones antiguas. Concretamente en las religiones de Canaán, las religiones paganas, el nombre general que ellos tenían para Dios o para la divinidad era Baal. La expresión Baal es algo así como, de hecho esa raíz AL, que es la misma raíz de Elohim, esa raíz AL o EL, Emanuel, esa raíz AL está conectada con la divinidad. Las ofrendas, los sacrificios que se ofrecen a los Baales, esos sacrificios están marcados por la proporcionalidad. Entonces en Canaán no era extraño que para obtener favores realmente difíciles, realmente muy valiosos, hubiera que dar lo que más puede valer para una persona. Lo que más puede valer es la vida propia o la vida de las personas que ama. Por eso era bastante común en Canaán que el culto sacerdotal estuviera ligado a sacrificios humanos, sobre todo sacrificios de los propios hijos. Es difícil pensar un nexo más amoroso, más intenso y por lo tanto más valioso que el que tiene un papá con su hijo. Entonces en el antiguo Canaán era frecuente que se ofrecieran sacrificios humanos de las maneras más brutales, a veces por ejemplo enterrando vivos a los hijos, otras veces quemándolos, otras veces degollándolos. Ahí va a aparecer un límite con el sacerdocio, es uno de los primeros límites que va a aparecer entre el sacerdocio pagano y el sacerdocio de Israel. Desde el principio y para siempre todo sacrificio humano está prohibido. Bueno, esta realidad sacerdotal común va a tener toda una evolución, una evolución que empieza precisamente por Abraham. Ahora que acabo de mencionar los sacrificios humanos, pues nos acordamos que Abraham sintió que Dios lo llamaba a ofrecer su propio hijo. Bueno, ahí hay que hacer muchas aclaraciones. Esto pertenecería en teología al curso que suele llamarse revelación y fe. De qué manera una persona logra captar el querer o la voluntad de Dios depende en buena parte de la situación moral de esa persona, de la condición en la que se encuentra. Como sabemos bien por la teología, la revelación, la revelación que hay en la Biblia no es exactamente un dictado. Bueno, esa no es la imagen exacta de lo que es una revelación, no es un dictado. Es más bien una percepción que logra tener el ser humano desde las brumas, desde las brumas de su inteligencia. Esto se nota muy bien en los evangelios. Así por ejemplo, en el capítulo octavo de San Marcos, nuestro Señor Jesucristo dice a sus apóstoles, ustedes, es que no logran comprender, donde se ve que hay una distancia entre lo que Cristo dice y lo que ellos entienden. Toda revelación supone esa especie de distancia entre lo que es, llamémoslo así, el querer puro de Dios y lo que el ser humano logra entender. El hecho es que Abraham cree entender que Dios quiere un sacrificio, un sacrificio increíblemente costoso, que es el sacrificio de su propio hijo, pero el hecho de que logra también entender, porque Dios así se lo muestra, que eso no es lo que quiere el Señor, eso detiene los sacrificios humanos, dentro de la descendencia de Abraham. El siguiente paso es darnos cuenta que todos estos patriarcas ofrecieron sacrificios. Si usted mira, Abraham ofrece sacrificios, Isaac, Jacob ofrece sacrificios, y por consiguiente ellos también erigen altares. Pero entonces viene otro cambio, y ese otro cambio, que es otro paso de separación con el sacerdocio pagano, es no cualquiera puede erigir altares. En la religión de Confucio, esto tuve ocasión de conocerlo, de verlo, cuando tuve que viajar a Oriente, en la religión de Confucio es muy interesante porque se supone que cada padre de familia es sacerdote, y se supone que en cada casa tiene que haber un altar, y en ese altar se ofrecen oraciones que comunican con los antepasados, comunican con los muertos. En la religión de Israel, no cualquiera puede erigir un altar, y no cualquiera puede ser sacerdote. Entonces, es ahí donde aparece la elección de una familia específica para que sea la familia sacerdotal. El punto fundamental, mis amigos, está en el capítulo número 28 del libro del Éxodo. Ese es el punto. Aquí tengo el texto copiado. Le dice Dios a Moisés, pide a tu hermano Aarón que se acerque a ti con sus hijos Nadab y Abiú, Eleazar e Itamara. Sepáralos, idea de elección, separalos de los otros hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. Entonces, no cualquiera es sacerdote, no es por iniciativa propia. Dice luego la carta a los hebreos, nadie se arroga este privilegio, está llamado, tiene que ser llamado. El sacerdocio no es simplemente algo que yo quiero, como quiero ser ingeniero, como quiero ser médico. Dicho sea, entre paréntesis y aquí muy familiarmente, me ha encantado, pero así, me ha fascinado la biografía que estamos oyendo de San Juan María Vianey en nuestros ratos de las comidas. Solo hay un pequeño detalle que no es completamente de mi gusto y es posible que sea exacto biográficamente. Y es la insistencia, ustedes se han dado cuenta, la insistencia que hay en que él quería y quería y quería ser sacerdote. Y sí, seguro que era así, y seguro que ahí estaba el llamado de Dios. Pero el sacerdocio no es fundamentalmente algo que yo quiero y quiero y lo logro. De hecho, hace unos años en conferencia episcopal latinoamericana, se quejaba uno de nuestros obispos diciendo, es un problema en Latinoamérica que el que quiere ser sacerdote lo logra porque lo logra. Y si no lo conseguía en esta diócesis, me voy para otra y si no me voy para una comunidad religiosa. Y hay gente que ya ha acumulado dos, tres comunidades, tres, cuatro seminarios, hasta que al fin se ordena sacerdote. Entonces, no es buena idea pensar el sacerdocio simplemente como algo que yo quiero y quiero y quiero. Aunque repito, en ese querer puede estar también la acción de Dios. Es fundamentalmente un llamado. Y la primera expresión del llamado de Dios está en Éxodo, capítulo 28, versículo primero. Separa a Nadab y a Biú, a Eleazar e Itamar, que eran los cuatro hijos de Aarón, y Aarón por supuesto. Y ellos van a ser mis sacerdotes. Bueno, aquí viene la parte de cuáles son las funciones sacerdotales. La primera función sacerdotal, son pequeños detalles mis hermanos, pero son tan hermosos, por lo menos yo los disfruto mucho. Mire, la primera función sacerdotal en todas las culturas ya dijimos que era ofrecer sacrificios. La primera función sacerdotal en Israel no es esa. Y este dato es muy interesante porque usted no se lo va a encontrar fácilmente en las introducciones bíblicas que andan por ahí y son muy buenas muchas de ellas. La primera función sacerdotal es manifestar la gloria divina. La primera preocupación y el primer mandato para los sacerdotes es que sean hermosos, resplandecientes en sus vestiduras. Que ellos, en sus ornamentos, muestren la gloria del Dios de Israel. A mí esto me parece muy interesante porque nos lleva directamente al concepto de la gloria, en hebreo, kabod. La gloria es uno de los conceptos más hermosos y más profundos dentro del Antiguo Testamento. Y es un elemento que no está en el sacerdocio pagano, por eso lo estoy destacando aquí. ¿Qué es la gloria? Kabod Yahweh, ¿qué es? La gloria de Dios, ¿qué es? La gloria de Dios es la expresión de su presencia majestuosa en medio de la creación. Es decir, que la idea de la kabod, la gloria de Dios, es la idea de un Dios que es distinto de la creación. Eso elimina todo panteísmo, eso elimina toda nueva era, eso elimina todo inmanentismo. Es distinto de la creación, pero se compadece, se digna, se abaja para hacerse presente en la creación. La gloria de Dios, entonces, es la expresión de su hermosura, de su majestad. En hebreo, la palabra kabod está relacionada con algo pesado, algo que pesa. Fíjate que esa misma idea la tenemos en otros idiomas. Por ejemplo, cuando a veces queremos referirnos a una persona que es de mucha influencia o de mucha importancia, decimos, es de los pesados, es de los pesados. O también hablamos de una razón de peso. Esas son razones de peso. También decimos que una persona se impone. El verbo imponer, se ve muy fácil en su raíz latina. El verbo imponer es depositar una carga en otro. Imponerse es tener un peso. Entonces, de ahí viene también la palabra imponente. Si usted quiere saber qué es la kabod y avé, qué es la gloria de Dios, en el lenguaje semita, la gloria de Dios es la presencia imponente de Dios. Dios se impone. Es grandioso, es majestuoso. Usualmente nosotros asociamos lo imponente con aquello que es muy grande o que tiene mucha fuerza. Pero hay otra forma de imponerse y esa es la forma del sacerdocio, como aparece en el Antiguo Testamento. Es la hermosura, es la belleza. Efectivamente, una persona realmente hermosa, pues se nota obviamente más en la mujer. Una persona especialmente hermosa es una persona que de alguna manera nos obliga a mirar y callar. Una persona muy, muy bella. Las personas que han tenido experiencias, de estas que son aprobadas por la iglesia, claro, de ver a los santos y en particular a la Virgen María, hablan de una belleza que deja así como sin palabras. Entonces, lo primero que manda Dios para sus sacerdotes es que sean imponentes, imponentes. Y las vestiduras sacerdotales, aquí viene el segundo deber de los sacerdotes. Las vestiduras sacerdotales llevan doce piedras. La vestidura del sumo sacerdote lleva doce piedras costosas, preciosas. Y esas doce piedras, cada una de ellas con un determinado simbolismo, representa a cada una de las tribus de Israel. Entonces, ¿cuáles son los dos primeros deberes del sacerdote? Según el Antiguo Testamento, reflejar la belleza de la vida divina y cargar sobre sí al pueblo. Esto es hermosísimo. Si usted mira lo que eran los augures en la Antigua Roma, si usted mira lo que era la casta sacerdotal en Egipto, si usted mira las religiones mistéricas en Grecia, si usted mira los cultos indígenas en la América precolombina, no hay nada que se parezca. El sacerdocio de Israel nace desde el principio con unas características muy propias. Entonces, les repito, los primeros dos deberes del sacerdote son reflejar la belleza de la gloria y la vida divina y segundo, cargar al pueblo. Esas vestiduras, usted puede ver estas descripciones en el libro del Éxodo. Esas vestiduras eran sumamente pesadas. Pues usted parta de la idea de que tenían 12 piedras ahí puestas, pues tenía que tener su peso. Era una tela sumamente gruesa, fina. Se habla mucho de ese lino fino que era indispensable y el hilo con el que tenía que ser tejido, más los bordes de oro, etc. Bueno, aquí viene una discusión. Yo sé que esto ha sido materia de discusión. Porque hay algunas personas que dicen, no, las vestiduras sacerdotales deben ser sencillas, no tenemos que ser ostentosos. Bueno, esa es una línea. La otra línea es, para Dios lo mejor. Sin entrar en esa discusión, si nos acercamos a la Sagrada Escritura, no cabe la menor duda. El criterio es, para Dios lo mejor. El criterio es, que el culto brille por su belleza y por su esplendor. Y que el culto tenga un efecto directo en los sentidos. Es muy interesante ver cómo desde el principio, y este es el tercer elemento que debo destacar, desde el principio el culto en Israel, es lo que podríamos llamar ya con nuestro lenguaje, un culto sacramental. No es un culto mental. No es un culto abstracto, conceptual o de ideas. Es un culto que podríamos llamar, sé que estoy utilizando anacrónicamente la expresión, pero es un culto sacramental. ¿En qué sentido? En que es el culto en donde entran todos los sentidos. Usted mira la descripción del culto, y usted se da cuenta, está el aroma de incienso, que es lo primero que se quema. Luego, por supuesto, el aroma mismo del sacrificio, que ahí tenía que oler como cualquier asadero. Esa parte no es tan bonita. Pero lo primero era el aroma del incienso. Luego el tacto. ¿Con qué dedo? Eso estaba mandado, mire el ritual. ¿Con qué dedo el sacerdote? Debe, útil, debe marcar con sangre las cuatro esquinas del altar. Entonces, la gente está viendo cómo el sacerdote unta su dedo en la sangre y luego unta el altar. Entonces, entra el tacto, entra la vista, entra el olfato, entra el gusto. Porque al final, a menos que se trate de holocausto, se degusta el sacrificio. Algo así como, me senté a comer con Dios, me senté a cenar con Él. Ese es el propósito. Entonces, el culto en Israel es un culto sacramental en el sentido de que implica toda la realidad de los sentidos. A mí esto me llama mucho la atención porque creo que es una lección para nosotros. Nosotros muchas veces como sacerdotes estamos reduciendo el culto a lo mínimo y muchas veces signos que son profundamente expresivos o los omitimos sin ninguna justificación simplemente por simplificar o por unas ideas teológicas no sé sacadas de dónde o lo realizamos de una manera tan oculta que queda perdido. Yo creo que si uno va cayendo en cuenta de esto, uno es un poquito más generoso, por ejemplo, con temas como el incienso. Ese tema es bello. El incienso que llena, subo a mi oración como incienso en tu presencia. Una iglesia que se va llenando poco a poco de incienso con una música en la que todos participan, una música que a todos envuelve, una palabra solemne, unas vestiduras apropiadas para la ocasión. Yo no voy a decir aquí cuánto tengan que valer las vestiduras ni tampoco le voy a hacer propaganda a nadie. Pero lo cierto es que unas vestiduras que inspiren y eso incluye, por supuesto, también el comportamiento del mismo sacerdote. Qué hermoso que nosotros como sacerdotes empecemos a vernos como ministros. Oiga esta expresión, sobre todo para los que están tomando sus apuntes, sé que los demás tienen una memoria prodigiosa. Mira, ministros de la belleza de Dios. Es decir, así se van a reír, yo sé que se van a reír de la comparación tonta que voy a hacer. Pero así como una modelo, oiga esa comparación, así como una modelo en su pasarela inspira a todas las muchachitas para que sean así de delgadas, para que usen esos tacones, para que se pongan esa ropa, para que se hagan ese peinado, para que usen ese maquillaje. La vida del sacerdote y sobre todo el sacerdote en la liturgia ha de ser como una inspiración que él con su actitud, con su compostura, con su movimiento. Es interesante leer algunas biografías de Gautama Buda. Lo primero que impactaba de Gautama Buda a los circunstantes era la manera como él se movía. La majestad y precisión de cada uno de sus movimientos. El autor, el escritor Germán Gess recuerda ese aspecto, recuerda ese aspecto en su obra Siddhartha. Entonces, el sacerdote es ministro de la belleza divina. Esto requiere cuidado, esto requiere respeto, esto requiere devoción interior, convicción. No se trata de salir al altar a representar un papel, se trata de quedar nosotros también absortos, amorosamente absorbidos por el mismo misterio que compartimos con los demás. Hermanos, y estoy hablando del Antiguo Testamento. Este es el sacerdocio del Antiguo Testamento. Mire todo lo que va caminando. El sacerdote ofrece sacrificios. Recuerda que en los sacrificios siempre hacemos la excepción del holocausto. Recuerda que en el sacrificio hay como una especie de grados. Lo que en aquella época se apreciaba tanto y se consideraba como como primer condimento de todo lo que fuera asado. Es decir, la grasa, eso va para Dios. Luego, hay una parte sustanciosa y deliciosa que va para el sacerdote. Y luego, para la gente que participa del sacrificio. Esto da la idea de un privilegio. Pero vamos a ver a lo largo de esta exposición que el sacerdote del Antiguo Testamento, y yo creo que lo mismo quiere Dios de nosotros, es una combinación entre privilegio y humillación. Yo le sugiero que tomen en cuenta esa idea. El sacerdote de Dios tiene una combinación entre privilegio y humillación. Y las dos cosas son importantes. El privilegio es importante porque el hecho de que el sacerdote esté comiendo esa porción tan deliciosa del animal, le recuerda a la persona que ese sacerdote es mediador ante el Dios, ante el Dios eterno. Y esa característica de mediador o de puente es clave porque eso está indicando al pueblo a dónde debe acudir cuando busca luz, cuando busca consejo o cuando busca perdón. Pero por otro lado, vamos a ver que hay una serie de pasajes en los que aparece la humillación. Yo estaba feliz ayer en nuestra celebración de la unidad. Ustedes se dieron cuenta de la primera lectura que fue tomada del libro del Deuteronomio, ¿cierto? Y se dieron cuenta cómo se dice del sacerdote cómo, bueno, el mandato se hace para todo Israel y se dice y entonces se alegrará contigo ojo a la palabra alegría se alegrará contigo tu esclavo tu esclava el forastero que vive en tu ciudad el emigrante ¿quién más dice ahí? ¿quién más dice? el huérfano la viuda y aquí ¿quién agrega? el levita que está en tu ciudad es decir que el levita es al mismo tiempo el que tiene el privilegio de servir a Dios con esa cercanía y es también el que está al nivel del desplazado del emigrante del huérfano de la viuda todos sabemos que en la Biblia la expresión el huérfano y la viuda es para referirse a los más desposeídos de la sociedad pues el levita está al mismo tiempo con hermosos privilegios y con grandes humillaciones y a mí me parece que esto es clave para la comprensión de nuestra vida sacerdotal como al mismo tiempo hemos sido dotados de una dignidad que muchos autores ponderan de una manera tan poética tan hermosa por ejemplo aquello de que y es cierto ningún ángel puede consagrar el cuerpo y sangre de Cristo o como se dice técnicamente en el derecho canónico no puede confeccionar la eucaristía ningún ángel puede hacerlo eso ha sido concedido a los sacerdotes entonces el sacerdote tiene que acostumbrarse a una dignidad excelsa para que pueda vivir de una manera recta apreciar y agradecer los misterios que celebra pero que no se le suban los humos que sepa como lo decía la lectura de ayer esa fue pura providencia de Dios que sepa como lo decía la lectura de ayer que sus compañeros naturales son el emigrante el desplazado el maltratado el huérfano la viuda al mismo tiempo está en lo más alto y en lo más bajo de la sociedad también en ese sentido el sacerdote está llamado a ser puente es decir el sacerdote no es solamente puente entre lo natural y lo sobrenatural no es solamente puente entre el tiempo y la eternidad el sacerdote también es puente dentro de la sociedad y por eso es deber del sacerdote al mismo tiempo manifestar los misterios más profundos vivirlos compartirlos que son los misterios de nuestra fe los misterios de la santidad y agacharse para estar del lado del desplazado del lado del maltratado del huérfano de la viuda hermanos y todo esto es parte del antiguo testamento yo digo no conocemos la biblia no conocemos el antiguo testamento es una hermosura yo le doy gracias a dios porque cuando ya se confirmó que iba a servirles en este retiro espiritual pues me puse en la tarea obviamente hice primera oración y me puse en la tarea y me di cuenta yo mismo aunque yo he leído ya la biblia completa pero me di cuenta yo mismo no yo no conozco realmente no conozco muchas cosas de la biblia que sirva la exhortación para acercarnos más a la palabra de dios entonces fíjate como va esto del sacerdote el primer deber del sacerdote manifestar la belleza de la gloria y la vida divina segundo deber del sacerdote cargar al pueblo literalmente lo que dios le dice a arón es le voy a poner estas piedras sobre este sobre esta vestidura nosotros diríamos como una dalmática parece que el efode era como una especie de dalmática muy parecida a nuestras dalmáticas de diáconos entonces le voy a poner estas piedras sobre esta dalmática y ahora usted pongas eso y durante todo el culto el hombre carga esas piedras porque tiene que acostumbrarse a cargar al pueblo luego ofrece los sacrificios donde está manifestando la cercanía de su ministerio con el misterio de dios que más hace el sacerdote el sacerdote inculca y explica la ley por favor ver el libro de esdras del sacerdote se espera instrucción el sacerdote es el que inculca la ley es el que recuerda como debe ser nuestra vida delante de dios en el libro de esdras cuando ya regresan del destierro aquellos judíos se reúnen en jerusalén y entonces se hace una larga proclamación de la ley acuérdese como se cuenta eso que el sacerdote esdras se subió a una especie de púlpito hecho para la ocasión iba leyendo poco a poco y a medida que él iba leyendo y a medida que los levitas oiga esto son maravillas de la biblia y están en el antiguo testamento a medida que esdras iba leyendo y los levitas le iban explicando los levitas eran como los catequistas ahí y los levitas iban explicando a la gente la ley que nos dice el libro de esdras la gente lloraba nos dice el libro de neemías ahora ahora ya dudé de si está en neemías o está en esdras esa escena porque el pasaje este que les estoy diciendo la frase esta si sé que está en neemías y les dice entonces neemías hoy es un día consagrado al señor no hagáis duelo ni lloréis el señor se alegra de veros fuertes entonces esto quiere decir que por una parte se estaba proclamando la ley y por otra parte la catequesis de los levitas caló tan profundamente en el corazón de aquel pueblo que la gente lloraba la gente lloraba la gente se conmovía entonces ahí aparece otra función sacerdotal tocar con la ley de dios los corazones tocar llegar con la ley de dios los corazones hasta el punto según nos muestra ese pasaje me parece que es neemías si alguno por ahí lo va buscando muchas gracias debe estar como hacia el capítulo 8 de neemías si estoy correcto es muy importante que se nos demos cuenta que el deber del levita si está ahí permíteme aquí leamos un pedacito de ese pasaje muchas gracias todo el pueblo se reunió es la neemías capítulo 8 todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la explanada que hay delante de la puerta de las aguas y le dijeron a esdras el escriba por eso me confundí porque se menciona a esdras pero es en el libro de neemías el escriba que trajera el libro de la ley de moisés la que el señor había impuesto a israel el día 1 del mes 7 el sacerdote esdras trajo la ley ante toda la asamblea hombres y mujeres ante todos los que tenían uso de razón desde que hubo luz hasta el mediodía la leyó al frente de la explanada que hay delante de la puerta de las aguas ante los hombres las mujeres y todos los que tenían uso de razón todo el pueblo prestaba oído al libro de la ley esdras el escriba estaba de pie sobre un estrado de madera que habían preparado para la ocasión y junto a él estaban y viene una lista larga esdras bendijo al señor entonces más adelante dice el pueblo se mantenía en su sitio los levitas instruían al pueblo en la ley explicando el sentido para instruir con la lectura los levitas que instruían al pueblo dijeron hoy es un día santo no os lamentéis ni lloréis entonces se muestra que es labor del levita llevar la ley de Dios a los corazones y no de cualquier manera no como un simple conocimiento sino como palabra que impacta las vidas yo creo que es muy importante que nosotros como sacerdotes nos preguntemos cual es nuestro impacto real que estamos haciendo nosotros en nuestras comunidades cada una de esas comunidades más que necesitarnos a nosotros como personas indudablemente lo que necesita es esta palabra lo que necesita es esta voz de Dios que importante que nosotros podamos encontrar esta voz y podamos también compartirla con nuestros hermanos en síntesis en síntesis los levitas muestran la grandeza y a la vez la cercanía de Dios ese es ese es el arte del sacerdote no achicar a Dios pero tampoco alejarlo ese es tu gran desafío querido sacerdote es un error querer achicar a Dios ¿qué es achicar a Dios? simplificarlo disminuir sus exigencias tratar de eliminar su misterio o negar el misterio a mí me da mucho dolor cuando algunos sacerdotes algunos teólogos no sé si también algunos obispos tratando de entre comillas acercar el misterio de Dios al pueblo empiezan a negar los contenidos de la fe no hace mucho resultó luego se retractó pero todos nos dimos cuenta ¿no? resultó un obispo allá en Portugal diciendo bueno realmente el tema de la virginidad física de María no es importante no es algo que lo importante es que ella se había reservado para Dios el propósito de ese obispo en Portugal el propósito seguramente es hombre no pongamos tan misteriosa la cosa porque eso aleja a Dios pero una cosa es acercar el misterio de Dios y otra cosa es negar el misterio de Dios son dos cosas muy distintas nuestro papel no es achicar a Dios no es negar los milagros no es negar los dogmas ese no es nuestro papel uy la cantidad de veces yo me he encontrado sacerdotes voy a procurar no mirar a nadie aunque tampoco conocía a ninguno de ustedes pero yo me he encontrado una cantidad de sacerdotes que consideran su deber negar milagros a Cristo el primer milagro que le niegan yo no miro a nadie es el de la multiplicación de los panes que no hubo multiplicación de los panes sino que eso fue que la gente se puso a compartir y compartir 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 con alegría porque el mundo necesita compartir entonces yo cuando escucho que ya me ha tocado inyectarme a presión algunas de esas homilías son momentos de penitencia yo pienso que yo he sacado algunas almas del purgatorio en esas eucaristías y con esos sufrimientos cuando está el padrecito predicando yo lo que me pongo a pensar es oigan y cual será el siguiente milagro que van a negar me imagino que el de que caminó sobre el agua entonces lo que pasa es que en ciertas épocas del año hay unas piedras que flotan sobresalen entonces Jesús separaba en esas piedras y después la transfiguración entonces fue un efecto de un eclipse o de una supernova y después y así sucesivamente lo que a mí me duele no es digamos la enseñanza equivocada que por supuesto es equivocada lo que me duele es que la intención de esos predicadores es buena porque lo en el fondo lo que quieren es presentar un Dios cercano un Dios que no es tan raro pero sabes una cosa una cosa es acercar a Dios y otra cosa es achicar a Dios y achicar a Dios es pretender negarle su majestad su omnipotencia son tan luminosas estas palabras del Papa Benedicto dice el Papa Benedicto negar negar la acción directa de Dios sobre la creación física es limitar su poder infinito por supuesto que Dios autor de la creación y autor de las leyes que rigen la creación está por encima de esas leyes y precisamente como lo ha enseñado la apologética clásica y la gran teología cada milagro es una manifestación de la superioridad de Dios sobre su creación es decir Dios no está sometido a la creación que Dios puede obrar por caminos ordinarios nadie lo duda todos los días lo hace pero negar los misterios no es acercar a Dios si quieres llevarte una sola frase de este retiro llévate esa negar los misterios no es acercar a Dios entonces ¿cómo se acerca a Dios? pues la respuesta es que nosotros no acercamos a Dios fue Él quien se acercó ¿y cómo se acercó? por el misterio de su encarnación de su humildad de su oración de su penitencia de su sacrificio si quieres acercar a Dios el camino es sé tu expresión de esa humildad de esa oración de ese sacrificio de esa generosidad ver a un sacerdote como lo estamos oyendo con el padre Juan María Vianey ver a un sacerdote santo con tanta humildad con tanta sencillez con tanto cariño eso es acercar a Dios celebrar los sacramentos acuérdate la frase de San León Magno decía San León Magno lo que era visible en el Hijo de Dios pasó a los sacramentos entonces la manera de acercar a Dios son los sacramentos y hay un sacramento que es particularmente precioso para que la gente sienta a Dios cercano el sacramento de la confesión donde la gente está mostrando sus heridas más vergonzosas lo que más le duele lo que más le humilla lo que más le perturba la persona te está abriendo la casa de su corazón te está abriendo el santuario de su alma la persona te está abriendo ahí en la confesión entonces es una terrible inconsecuencia que a veces como sacerdotes somos terriblemente perezosos para confesar y en cambio desde el púlpito negando milagros para acercar a Dios es una inconsecuencia no es esa predicación modernista no es esa predicación escéptica y racionalista la que acerca el misterio de Dios a los hermanos no al contrario Dios es grande y bello de hecho en la Eucaristía por supuesto no tenemos presencia más perfecta del Señor que la Eucaristía en la Eucaristía es donde más se nota eso mire si usted quiere tener impacto pero haga el experimento yo no soy nadie pero haga el experimento que eso le resulta mire haga usted por ejemplo la próxima celebración del cuerpo y sangre de Cristo de Corpus Christi haga usted las mejores predicaciones que pueda sobre la grandeza y el amor de la Eucaristía y luego lleve el Santísimo por esas calles ofrezca el cuerpo de Cristo a los que van a comulgar eso si que impacta porque el mismo sacerdote que con su boca exaltó el misterio de Jesús ahora con sus manos me da el cuerpo de Jesús ese es el papel del sacerdote unir grandeza y pequeñez unir lo que está lejano con lo que está cercano esa es la grandeza y eso es absolutamente precioso eso es algo precioso quienes son los sacerdotes son los que y con esto terminamos son los que alimentan espiritualmente al pueblo como ya lo vimos en Neemías 8 gracias por la Biblia son los que alimentan espiritualmente al pueblo y a la vez dependen del pueblo son sostenidos por el pueblo y las dos cosas son importantes las dos no debemos avergonzarnos de que el pueblo con su generosidad y con su amor nos sostenga también físicamente hay que saber ser agradecidos eso también es importante bueno seguiremos profundizando en esto nuestra próxima predicación hermanos nuestra próxima predicación es la más dura me parece a mí de este retiro porque vamos a hablar de cómo el sacerdocio se corrompió en Israel y lo que nosotros podemos aprender de aquellas cosas que sucedieron con humildad les digo yo sé que lo que voy a predicar me denuncia también a mí aquí todos somos pecadores pero esta es la razón por la que le he pedido a Monseñor que nos permitiera tener el acto penitencial el día de hoy porque yo pienso que esta reflexión que a todos nos sirve también es como una especie de examen de conciencia que nos ayuda finalmente ¿para qué? pues hombre para reconocer que hay cosas que estamos haciendo mal y para decir vamos a tomar un nuevo impulso en nuestra vida sacerdotal gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo